Aleluya, 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 este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría, sea nuestra alegría y nuestro gozo, Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. llenos de miedo por la sorpresa creían ver a un fantasma. Él les dijo ¿por qué os alarmáis? ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto les mostró las manos y los pies y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos les dijo ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió así estaba escrito el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión del perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bien queridos hermanos, yo estoy contentísimo. Hoy nos ha recibido el Santo Padre en audiencia al colegio mexicano y al colegio brasileño y hemos estado más de una hora pudiendo hacer preguntas directas al Santo Padre. Le ha dado el discurso que tenía preparado para que los rectores nos lo lean, pero hemos podido hacer preguntas concretísimas sobre muchísimas cosas y nos ha hablado a los sacerdotes de una manera muy directa. Entonces quiero compartir esta alegría porque ya se veía el Santo Padre, aunque con la voz así un poco débil y todavía con su problema de no poder andar, pero se le veía vigoroso, más contento, nos ha confirmado en la fe y para mí de manera personal ha sido una alegría. Yo he podido de manera personal hacerle una petición, he podido saludarlo y estoy contentísimo, ¿no? Porque siempre ver a Pedro es una alegría y aprovechando esta visita a Pedro. Hermanos, la iglesia está llamada al amor y a la unidad, ¿eh? Lo digo porque, pues, sería tonto decir que muchas veces, ¿no? Decimos, ¿no? Es que a mí me gustaba más otro papa o es que este papa no sé qué, ¿no? Yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, ¿no? Somos de Jesucristo, ¿eh? Y este es el Pedro que Dios ha dado a la iglesia para este tiempo, que tiene las llaves y que lo que ata en el cielo, que lo que ata en la tierra quedará atado en el cielo y que es el que nos confirma en la fe. Entonces, hermanos, pues invitar a esto, ¿no? A que podamos ver verdaderamente al Santo Padre como la unidad de la iglesia, porque es imagen de la unidad. Y una vez dicho esto, hermanos, la liturgia de hoy es bellísima. La primera lectura de los hechos de los apóstoles aparece este paralítico curado. Yo no sé si a ti el Señor te ha curado, ¿eh? ¿De qué te ha curado el Señor? No sé, de la lujuria, de la masturbación, del adulterio, del robo, de no poder perdonar, de un rencor que tienes en el corazón que queriendo perdonar no puedes y el Señor te lo ha concedido. Yo no sé si tú has sido sanado, yo sé en mi historia de qué me ha sanado el Señor y lo que me queda por sanar. Pero lo que puedo decir es que verdaderamente cuando has experimentado esta sanación no queda otra cosa que anunciar la alegría de Jesucristo resucitado, que te ha resucitado de la muerte, que te ha dado una vida nueva y por eso este paralítico no se despegaba de Pedro. Y dice que le anunciaba a todos los israelitas este querigma con una fuerza impresionante. Y el Evangelio de hoy es la continuación de lo que escuchábamos ayer. Estos discípulos de Maús, este Cleofás y como decíamos ayer, este otro discípulo que queda en el anonimato, que eres tú y que soy yo, que este texto somos nosotros en nuestra vida, Señor no habla de cosas al aire, empiezan a contar todo lo que habían comprendido, ¿no? Cómo se les habían abierto los ojos al recibir el pan, al comer este fruto que salta a la vida eterna, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Si un fruto en el jardín de Edén nos condenaba, otro fruto, otro nuevo Adán, a través de cargar encima de sí el pecado, por esta feliz culpa, nos ha devuelto la salvación. Y esta es la alegría de la Pascua, hermanos. Seguimos en la octava pascual, yo espero que sigáis contentos, que sigáis alegres, que si todavía no has hecho Pascua la puedas hacer. Si estás en pecado, si estás sufriendo, si te sientes mal, aprovecha, confiésate, acerca, te habla, saca lo que tienes y acerca la lepra al Señor para que te cure, acerca la parálisis que tienes hoy al Señor para que te cure. Por eso hoy es graciosísimo ver cómo Jesucristo dice que se presenta delante de los apóstoles y se asustaron pensando que es un fantasma, ¿no? A mí me encanta porque los evangelios no disimulan la humanidad de los discípulos. Muchas veces en la Iglesia se meten ideas así místicas, ¿no? Muchos siguen a los místicos antes que lo que dice el magisterio de la Iglesia, ¿no? Místicos que se dicen místicos, pero que muchas veces no están ni canonizados ni reconocidos por la Iglesia. Por eso, hermanos, es importante tener discernimiento para saber qué escuchamos y cómo lo escuchamos. Por eso hoy el Señor aparece y se muestra en medio, en medio de los discípulos, y dice que se pone a hablarles y a decirles que todo lo que se había dicho en la ley de Moisés y en los profetas tenía que cumplirse, ¿no? Y aquí dice, se ha cumplido en mí, en mi carne, ¿eh? Yo soy el Mesías que ha muerto, ha padecido y ha resucitado por amor a ti, a ti concretamente, no a la humanidad. El Señor se aparece de manera personal, enseña las llagas, se deja tocar. Y a mí me impresiona la misericordia, la ternura que el Señor tiene con cada uno de nosotros. El milagro no es que atravese las puertas y todas estas características del cuerpo celeste, del cuerpo resucitado, que se nos ha prometido a nosotros y que siempre profesamos en el credo, que es cierto, sino que el Señor, obviamente, este cuerpo resucitado no tiene necesidad de alimento, pero para mostrar a los discípulos, ¿no? Que es Él, pide de comer y se come este pez, ¿no? El Señor tiene esta finura, esta delicadeza, este mostrarse, ¿no? Como se muestra en tu historia y quizá no lo reconoces. Y ya lo decía el otro día, pero digo, la importancia del cuerpo, hermanos, este cuerpo que Dios nos ha dado, que no somos solo un alma, un alma que se queda errante cuando morimos, este cuerpo está llamado a la resurrección y Cristo lo ha mostrado de manera histórica, estos evangelios son históricos. Cristo resucitado ha aparecido en medio de los discípulos, por eso no da igual cremarte que incinerarte que enterrarte, ¿no? La tradición cristiana siempre ha tenido un respeto al cuerpo. Claro, una cosa es en el tiempo del COVID, por una situación especial, pero la tradición cristiana es respetar el cuerpo, darle sepultura, que se una a la tierra de la que ha sido formado, esperando y anhelando esta resurrección de los muertos. Por eso la Iglesia tiene documentos en los que habla de esto. Muchos cristianos no lo saben, ¿eh? Viven estas cosas como un capricho. Ah, pues yo mejor me cremo porque me da un poco de miedo lo de... No, al final es esta falta de esperanza en la resurrección. Por eso también, quien tiene presente esto, no adultera, no utiliza la lengua para el mal, porque sabe que este cuerpo resucitará. Por eso a mí me impresionaba la primera lectura de hoy, cómo terminaba diciendo Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición si os apartáis de vuestros pecados. O sea, la bendición está derramada sobre nosotros. Pero tú la aceptas, tú la acoges, porque el signo de haber acogido la bendición es cortar con el pecado. También lo dice una de las cartas de Pedro. Pero no te preocupes, hermano. O sea, digo, cortar con el pecado sobre todo se refiere a estos pecados mortales que llevan a la muerte, ¿no? Dice la Escritura también que el más justo peca siete veces al día. Entonces, tener paciencia con nosotros mismos, esperando la redención de este cuerpo, porque siempre estará esta concupiscencia, esta tendencia al pecado. Pero Cristo ha vencido la muerte, es más fuerte que nosotros. Pues, hermanos, ánimo, es un tiempo bellísimo, un tiempo que nos catapulta y nos impulsa a la vida eterna, a la resurrección, a poder dejarnos salvar, transfigurar, transformar. Y me gusta muchísimo hoy también, como dice la Escritura, que les abrió el entendimiento. Estos son ya las primicias del Espíritu Santo, porque el don de entendimiento es un don del Espíritu Santo. Igual que dice la paz con vosotros, el Señor trae la paz. Un cristiano vive en paz en medio de las guerras del mundo, en medio de las guerras familiares, de las guerras personales. Puedes vivir en la paz, caminar por encima de la muerte. Por eso, hablando de esto del entendimiento, tú puedes leer muchísimo la Biblia, ¿no? Los protestantes leen mucho la Biblia, y se apoderan de las interpretaciones que realmente vienen desde antes de Lutero y que se han custodiado bajo el magisterio de la Iglesia y la tradición y la historia de la Iglesia. Por eso, si no abre el entendimiento el Señor, la Escritura en letra muerta, ¿qué le da carne, nervios, qué le da cuerpo a esta Escritura, a tu vida y la mía? Porque esta Escritura está llamada a cumplirse hasta la plenitud de los tiempos que haya venido con Jesucristo, y cuando venga en su segunda venida, esta Escritura se cumple cada día en nuestra vida, y se cumplirá definitivamente en la resurrección cuando estemos todos los santos reunidos en torno al Señor. Eso es lo que nos dice nuestra esperanza, nuestra fe. Por eso, ánimo, hermanos, que el Señor quiere abrirte el entendimiento, te quiere sacar de ese cerebro de chorlito que tiene muchas veces, que pones todo en duda, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad que es muy necia, que ya es que ni siquiera utiliza la razón, ¿eh? La deja a un lado y vive del sentimiento, de lo que me apetece, de lo que yo siento, ¿no? Parece hoy todas estas ideologías que están basadas en un postmodernismo constructivo, ¿no? Que pretende deconstruir la realidad para construir un nuevo paradigma, obviando toda la historia de la humanidad y todo lo que ha vivido, por ejemplo, estos dos mil años de la civilización occidental cristiana que ha dejado tanta riqueza como la familia, como la cultura, como tantas cosas. Es que esta deconstrucción que se está haciendo está destruyendo la dignidad humana. Pues, hermanos, no es que la sociedad es una construcción a través del lenguaje, es que existe una realidad que hoy se niega, hoy se le da más primacía a los discursos vacíos de contenido que a la realidad, ¿eh? Bajo una capa cientificista, que en realidad de científica no tiene nada, es pseudociencia, se quiere convencer al hombre de que no existe la trascendencia, no existe la resurrección, y no es así, hermanos, ¿eh? Jesucristo viene esta Pascua a decir, te he resucitado y te voy a resucitar, vengo a por ti, vengo a llevarte conmigo. Por eso, ánimo, hermanos, ¿eh? El Señor hoy, a través de esta paz que da a los discípulos, nos la da también a nosotros y nos llama y nos catapulta esto, ¿eh? A ser transfigurados, a ser transformados. Yo espero de verdad que el Señor os conceda esta alegría en este tiempo y termino diciendo cómo el Santo Padre hoy a mí me enternecía verlo, ¿no? Porque le han hecho preguntas concretísimas, ¿no? Le han preguntado cómo vivía también todo este peso de la Iglesia, ¿no? Muchas veces con detractores, con gente que lo persigue, y al final ver su humanidad a mí me alegraba, ¿no? Porque al final vemos que la elección no es nuestra, no es nosotros que hemos apostado, que hemos elegido, es Dios el que nos ha elegido para ser un pueblo diferente a todas las naciones, un pueblo santo, una nación consagrada. Por eso, hermanos, cumplamos nuestra función, porque este espíritu, esta apertura, este del entendimiento que nos da el Señor, que es la herencia de la resurrección, el Espíritu Santo habitando en nosotros, nos impulsa a ser testigos, ¿eh? Si hoy te sientes así, apachurrado, triste, que no puedes con tu vida, mira a ver lo que pasa, ¿eh? Porque a lo mejor es que has perdido este espíritu, pídeselo al Señor. Estamos a la espera ya de Pentecostés, en unos 50 días, un poco menos de 50 días, será Pentecostés, que es esta efusión del espíritu que renueva la Iglesia y que renueva la faz de la Tierra y que es capaz de renovar tu corazón. No pierdas la esperanza, hermano, porque Cristo ha vencido la muerte. Que así sea.